Vamos a entrevistar al intendente electo, recientemente ya proclamado, próximo a asumir. A día de asumir, nos estamos refiriendo al licenciado Enrique Méndez Paz. Hola, buenas noches Enrique. Hola Omar, hola Mario. Buenas noches a toda la audiencia del TCR. Muchas gracias por estar en una nueva jornada de esta democracia de Sintra que ha tenido un año con muchas actividades proselitistas, pero donde siempre ha demostrado interés, participación. Y bueno, cerrando este 2023, una nueva demostración democrática con las dos fuerzas que competimos aquel 28 de mayo, recibiendo nuestros diplomas, recibiendo las distinciones correspondientes de esta Junta Electoral Municipal que también hizo las cosas y que seguramente nos desafía a todos para trabajar de manera conjunta, sin grietas, articuladamente, en alianzas por el bien de Sintra para los próximos cuatro años. Bien Enrique, se te ven con las mismas ganas, el mismo compromiso para iniciar esta segunda gestión que te dio el mandato popular. Yo creo que el pueblo es soberano, es sagrado, así como apoyó mis propuestas el 28 de mayo y también nos acompañó cuando apoyamos al gobernador electo Martín Llargora en esta última elección a presidente, optó por Javier Milei, y creemos que siempre el pueblo es soberano, siempre el pueblo tiene razón, que lo lindo de esta democracia que tiene falencias, que tiene cuestiones por saldar, es que siempre el pueblo elige a sus representantes y acá estaremos trabajando a la par de Milei, a la par de Yaryora, por el bien de esta comunidad que nos eligió y de manera especial, como demostrábamos recién, trabajando a la par de distintas fuerzas políticas locales. Hoy hablamos de la UCR como oposición porque el pueblo le ha dado ese rol de acompañarnos, hablamos con el del Sintra, somos todos como una fuerza o como una coalición que integran distintos partidos que tendremos que ejecutar y que conducir los destinos de esta localidad, pero también aparecen dirigentes de la Libertad Avanza y algunos otros del vecinalismo que seguramente todos queremos lo mismo, lo mejor para este pueblo, por lo que para un vecino de Sintra que sea elegido por tu pueblo, acompañado por las distintas fuerzas, sostenido por estas actividades democráticas, solo nos queda dar lo mejor, como decís vos, recuperar la energía, recuperar la motivación, ir por lo mejor para este pueblo que lo queremos ver realmente con mirada de ciudad, un pueblo sostenible con cada día más calidad de vida. Bien Enrique, por supuesto siempre acompañado, trabajando mancunadamente con la institución del pueblo y hacer la cooperativa de luz, la puntual, como hiciste ahora en esta gestión que ya se termina. La verdad que sí, esta es una demostración más del potencial de los Sintra. Hoy damos señales concretas de que todos tiramos para el mismo lado, a pesar de que siempre tuvimos claro que somos adversarios y no enemigos. Hay veces que la política entra en algún clima de fricción que a mí no me termina de cerrar, pero sí entendemos que somos todos sin trenza y que queremos desde la política usarla como herramienta de transformación. Y no hay nada mejor que aparezcan distintas fuerzas políticas con su compromiso. Yo, y lo hemos hablado con usted alguna vez, defiendo mucho las contiendas electorales, a veces no pregono tanto una lista única porque creo que la diversidad nos hace muy bien, nos hace crecer y en esa diversidad no tengo dudas que lo mejor que le puede pasar a Sintra es que radicales, peronistas, libertarios, vecinalistas, gente del PRO, tiremos todo para el mismo lado. No siempre es fácil, pero es lo que nos corresponde a quienes somos electos y dentro de esa alianza de trabajo, sin lugar a dudas, como decís vos, con el PRO, mutual, cooperativa, asociación de productores, cluluro, escuelas, iglesias, centro de jubilados, comisiones hípicas unidas, cada una de las instituciones, bomberos voluntarios de esta localidad, que en ese consorcio caminero, consorcio canalero, cada una de las instituciones que tienen las fuerzas vivas, activas y que desean lo mismo que uno, vivir en el pueblo más lindo de todos. Feria cumplirada la nota, Enrique, bueno, en nombre del canal, te deseamos toda la suerte del mundo y éxito en tu nueva gestión 23-27. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre, muchas gracias a la comunidad. Los invitamos a todos el 11 de diciembre de 1930 al acto de transición, donde seguramente tendremos que entregar entre nosotros, si bien retomamos un periodo más, un acta de transición donde podamos dar cuenta del balance de estos cuatro años y también invitamos a toda la comunidad a trabajar codo a codo para hacer crecer esta localidad. Gracias.